El día de ayer, Néstor asistió a la band premier de la serie Super Cóndor, serie donde tiene un papel protagónico. Sin embargo, a la band premier también debía asistir a Trianito, el hijo que tiene con Florcita, y quien formó parte de la producción. Le gusta la actuación, él también ha recibido ya talleres en diferentes escuelas de actuación, de teatro. Y él me ayudó, porque me dijo, papá, yo quiero ir. Entonces él ya conoce, no ha actuado exactamente, pero sí ha estado ahí viendo la escenografía, los truquitos que se hacen, pues, ¿no? Las heridas, la bala y todo lo demás. El pequeño Adrianito lleva el arte en sus venas, y no le tiene miedo a las cámaras, son familiares para él. ¿Quién eres tú? Soy Joaquín. ¿Tú te llamas Joaquín? ¿Una vida real o una persona? La vida real. ¿Y un personaje cómo te llamas, Adriano? ¡Yo te conozco, Gabriel! Por esos motivos, el director decidió invitar a Adrianito al estreno de la serie. Sí, le dije a Néstor que venga, pero creo que ahorita están un poco con problemas con Flor y no quiere que él venga, ¿no? Porque no quiere exponerlo tan bien. Es más, él me dijo que sí iba a venir a Adriano porque él quería venir, pero luego ya me dijo que no. Así que ya son temas familiares, yo no me puedo meter. Sin embargo, Adrianito no estuvo presente, y Néstor no pudo compartir este momento especial con su hijo. En realidad mi hijo me acompaña para todos lados, y me hubiese gustado que venga, pero por cosas, por motivos, no, no, no está conmigo, pero igual, hijito, te quiero mucho, te mando. Entonces tú eres parte de esta serie, y me hubiese gustado que estés, pero de todas maneras yo sé que te va a gustar.